Desde la zona centro de la ciudad de Torreón, como bien ya lo comentabas, en las intersecciones de la calle Jiménez y avenida Matamoros, ya que comerciantes de este sector nos reportaron que fue hace dos días cuando una unidad de tráiler que transitaba sobre esta vialidad, pues desafortunadamente quedó atrapada de alguna forma entre los cables de telefonía, generando de esta manera esta situación, este poste de telefonía que se encuentra a punto de colapsar, como podemos apreciar, esta es una vialidad bastante transitada sobre todo por quienes se dirigen hacia la explanada de la Plaza Mayor y también el teatro ubicado en esta zona, es por este motivo que hacemos el llamado a las autoridades competentes para canalizar la problemática, ya que como podemos apreciar ya se encuentra acordonada el área, sin embargo esto representa un riesgo latente, sobre todo para los peatones y también quienes circulen a bordo de vehículos sobre esta zona, por lo que solicitamos a la Dirección de Atención Ciudadana que pueda canalizar esta problemática con la empresa de telefonía y de esta manera eliminar este riesgo que se presentó luego de un percance vial, donde una unidad de tráiler terminó derribando de esta manera los cables de telefonía y generando que el poste quedara inclinado y a punto de colapsar, Ángel. Muy bien, esto ocurre en Jiménez de la Colonia Centro, le pedimos a Erika Sotomayor, directora de Atención Ciudadana, que nos ayude con las cuadrillas de protección civil para que acudan a cordón en el área y evidentemente eviten una desgracia al momento de que este poste está a punto de caer y solamente pende de los cables de energía eléctrica. Ahora le toca el turno a Rolando porque hay filtraciones en el canal del Sacramento. Adelante, Rolando, buenos días. Así es, Ángel, excelente lunes, un gusto saludarte. Atendido los reportes, Ciudadanos, estamos en el funcionamiento Santa Rosa, sobre la calle del Canal. Justo a un costado se encuentra el cauce de este mismo canal de Sacramento. Preocupación para los vecinos del sector porque debido a que ha incrementado el nivel del cauce del mismo, ha generado que ya comience a darse algunas filtraciones e incluso algunos pequeños hundimientos de la carpeta asfáltica. Estamos justo a un par de metros de lo que es la intersección de la calle del Canal hacia el Boulevard Ejército Mexicano y esta situación tiene preocupados a los vecinos del fraccionamiento Santa Rosa porque hay que recordar que de este tramo el sector habitacional se encuentra a desnivel o la parte baja o sobre la parte baja del canal y con este incremento del cauce y las filtraciones temen que posteriormente pueda generarse una deficiencia y el agua comience a correr y llegue hasta este sector habitacional. Hay que recordar que años atrás se suscitó una situación similar donde los mismos vecinos tuvieron que bloquear porque prácticamente el agua estaba llegando hacia el otro extremo del fraccionamiento y ya generaba pues algunos humedecimientos en algunos habitaciones, sector habitacional y esta situación de nueva cuenta los pone en alerta. Ya notificaron a Protección Civil el sábado, estuvieron haciendo presencia, también se notificó a la Conagua quien acudió y solamente quitó sobre las márgenes el exceso de basura que supuestamente era el motivo por el cual el cauce había incrementado y estaba dando pie a que el agua comenzara a transminarse o sobrepasar las márgenes del mismo pero podemos ver que aún continúan los charcos aquí en el lugar y esperan que a través de este reporte seamos el medio para ejercer presión y que las autoridades puedan atenderlo a la brevedad. La información hasta el momento, Ángel, regreso contigo al estudio, excelente lunes. Gracias Rolando por esa información, regresamos contigo un poco más adelante, también agradecemos a Kir Castillo su participación. Buen día.